El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una ley conocida como NICA Act, que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el gobierno de Daniel Ortega, acusado de reprimir a la oposición que lo culpa de instaurar una dictadura junto a su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo. Trump indicó en un comunicado que busca condicionar a la aprobación de Estados Unidos todos los préstamos que Managua gestiona ante instituciones financieras internacionales. Además, establece sanciones a personas vinculadas directamente con el gobierno. Presionado por las demandas de la comunidad internacional, Ortega endureció su posición esta semana, expulsando a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, la policía allanó y ocupó las oficinas del periodista opositor Carlos Fernando Chamorro. Desde noviembre, Estados Unidos aumentó su presión contra el gobierno de Ortega, con sanciones económicas contra dos altos funcionarios. El gobierno estadounidense afirmó que las normas están orientadas a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses.